Ahora sí, en nuestro segmento de salud vamos a hablar de lo que anticipábamos en nuestros títulos, esta ola de COVID que estamos atravesando no solamente en la provincia de Mendoza, sino en todo el país, una ola de COVID que tiene variantes de Omicron. Y esto es lo que vamos a hablar con Roxana Lopresti, porque además se triplican los casos lamentablemente, Roxie. Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Lauri, se están triplicando los casos en la última semana, de acuerdo al último parte epidemiológico que dio a conocer el Ministerio de Salud de la provincia. Ya son unos 500 nuevos casos. Y nosotros lo hablábamos ayer con la Ministra de Salud, Ana María Nadal, que dice que estamos transitando una nueva ola de COVID. Y lo que decía Laura con respecto a la cantidad de casos y también las nuevas variantes, estamos hablando de sublinajes de Omicron que se están viendo. Y también otra cosa importante a destacar es que se están reduciendo los casos de influenza A, influenza B, que en algún momento preocupaba a las autoridades por la cantidad de contagios. Por suerte es contagiosa, pero no es tan grave como la que vivimos en la pandemia, que sin duda nos asusta, nos alarma. Bueno, está muy bien lo que estás diciendo. Con estos sublinajes de la variante Omicron que se han detectado, sí, son un poco más contagiosas, por eso están pidiendo a la población que se vacunen, pero son menos graves. Y sobre este tema habló la Ministra Ana María Nadal. Estamos atravesando una ola de COVID. Hemos genotipificado, es decir, estudiado las variantes que circulan en la provincia de Mendoza y hoy hemos tenido como resultado de eso que han aparecido nuevas subvariantes de Omicron, estas variantes que tienen más tasa de contagio, pero que generan enfermedad de menor gravedad que las anteriores. Esto es lo que implica una endemia, más contagio, menos gravedad. Bueno, ya hemos identificado estas variantes en la provincia de Mendoza, son varias subvariantes de Omicron, que esto está pasando en todo el país y es a expensas de esto, que están aumentando los casos por su tasa de contagio. Y también otra situación epidemiológica que se da es que está disminuyendo, ya vemos claramente en la curva de casos de gripe, como hay una disminución muy grande de influenza, tanto A como B. Entonces en esta competencia viral que podemos decir que existe, empiezan a aumentar los casos de COVID. Entonces se dan estas dos situaciones. La aparición de estas subvariantes que hemos genotipificado, además de que ocupa epidemiológicamente el COVID, la circulación. Estamos atravesando una ola, estamos en la tercera semana de la ola, así que es de esperar que por lo menos durante tres semanas, de tres a cuatro semanas más, sigamos contando casos. Bueno, prepararse, conocer este dato, que indica que pueden seguir aumentando los casos en las próximas semanas. Seguro que es así. Bueno, veamos lo que pasó, de acuerdo a lo que le decíamos, el último parte epidemiológico que dio a conocer el Ministerio de Salud de la provincia en la jornada de ayer. Del 12 al 18, es decir, la última semana, 501 casos, es decir, 1545 determinaciones. Esto indica que aumentó la positividad, Laura. Y la semana anterior, por eso que decimos que se han triplicado los casos, del 5 al 11 de diciembre, viste, es impresionante cómo han saltado. 151 casos y también 1.093 determinaciones, la fuente del Ministerio de Salud de la provincia. Lo que decía la ministra, los casos van a seguir aumentando en las próximas semanas. Aquí lo importante es vacunarse. Vamos a insistir con esto, porque si vos te contagiás, no lo pasás en forma grave, como en algún momento nosotros vivíamos con la pandemia. Entonces, aquí es importante completar los esquemas de vacunación, aplicarse los refuerzos de acuerdo a cada edad. Y sobre este tema también habló la ministra y cerramos con ella, porque habla de las medidas preventivas que hay que tener y el uso o no del barrijo. A ver. Hemos aumentado la cantidad de determinaciones, pero la positividad, que en definitiva es ese coeficiente que habla, cantidad de positivos versus determinaciones o análisis que realizamos, diagnósticos, está en un 32%. O sea que hemos aumentado la positividad y hemos triplicado en números absolutos esta semana los casos respecto de la semana anterior. El primer mensaje y más importante, el tema de la vacunación, la tercera dosis de refuerzo que se coloquen y hacerlo lo más pronto posible todas aquellas personas que ya hayan transcurrido cuatro meses de colocada la dosis anterior. Completar esquema, aplicar el refuerzo que corresponda, pero vacunarse. Ese es uno de los mensajes importantes. El otro es continuar con las medidas profilácticas, de higiene, lo que siempre decimos, ventilación cruzada, lavado de manos. Si tenemos sintomatología, no acudir a los lugares públicos, tratar de evitar los contagios. Y en los casos de las personas con mayor riesgo, como lo sabemos, obesidad, diabetes, hipertensión, EPOC, o personas que tengan síndrome respiratorio obstructivo, utilizar barbijos en los casos en donde se vayan a lugares como protección personal. Gracias.